¿Qué es la seguridad de todos? El temor de Dios, cualquiera que sea la religión, y el respeto por la autoridad para que se generen jóvenes de bien, para que tengamos un futuro y tengamos una sociedad de bien. No vamos a tener delincuentes. Hoy en día tenemos personas que entran tres y cuatro veces a la cárcel, vuelven y salen y salen a delinquir. Es muy difícil que una persona de estas pueda cambiar el chip de un día para otro y cambie su forma de pensar. Pero estamos ahí, trabajando, trabajamos con los menores, estamos trabajando en materia de prevención. Decirle a la comunidad, por favor, para esta época de sembrina, sí, vamos a tener más policías, vamos a tenerlos más en los sectores bancarios, en los sectores comerciales. Pero si le pedimos a la comunidad de que se iba a manejar dinero en gran cantidad y si necesita el apoyo de la Policía Nacional, por favor, lo haga. Vamos a prestarle el servicio de acompañamiento y no va a tener ningún costo. A las personas de pronto que utilicen sus equipos celulares, que tengan cuidado también en donde de pronto lo sacan. Uno debería decir esto porque los equipos son para utilizarlos, pero sí hay que tener un poco de cuidado en ciertas zonas donde generen riesgos. Cuentan con las líneas de la Policía Nacional para que nos llamen y atender los casos de manera oportuna e inmediata. Hay que tener en claro, nosotros hemos tenido el apoyo de las administraciones, del gobierno departamental y de la administración local. Hemos tenido el apoyo. La Policía Nacional viene prestando servicio y prueba de ello son los resultados que hemos venido dando. Nosotros los estamos presentando y saliendo a la comunidad a contarles, a decirles qué es lo que estamos haciendo, a mostrar a los delincuentes. Porque estamos en una rueda de prensa donde estamos llevando a los delincuentes y los estamos mostrando para que la gente se dé cuenta. Es delincuentes que hemos capturado tres y cuatro veces, que vuelven a delinquir. Y una persona que está privada de la libertad, por un hecho, el que sea delictivo, sale nuevamente y está saliendo a delinquir. Es un proceso otra vez investigativo que estamos haciendo nosotros, capturándolo y poniéndolo nuevamente a disposición. Estamos haciendo prácticamente... A ver, yo... El año pasado teníamos a Alias Monocharre, la persona que capturamos tres, cuatro veces. Teníamos a otro Luisito, un jovencito también que nos tenía afectado el tema de la seguridad, de la personalidad de seguridad. Y una sola persona sale, comete un hurto, a las dos, tres cuadras comete otro hurto, a las cinco cuadras comete otro hurto y se siente como si fueran diez personas, quince personas que están hurtando por todo lado. Y es la misma persona que nos está ocasionando este tipo de situaciones. Hay gente, digámoslo así, delincuentes, que están todo el tiempo mirando a ver de qué manera generan estas acciones de inseguridad, estos hechos delictivos. Más en esta época, digámoslo así, que se va a presentar ahorita la temporada decembrina, temporada donde todo el mundo sale a hacer compras y la gente tiene su prima de Navidad. Entonces, a esto le estamos trabajando, a este tipo de situaciones. Y la ilegalidad empieza desde la informalidad. Empieza la informalidad, luego empieza la ilegalidad y ahí es donde tenemos nosotros el trabajo de homologías. Nosotros tenemos un trabajo netamente preventivo, pero cuando se suceden los hechos, entonces actuamos de manera reactiva, como es nuestra policía judicial, para generar las capturas. Valle Dupar, los rumores eran ciertos. Llegó por primera vez Looping Park y trajimos algo nunca antes visto, la única montaña rusa con giro de Looping que viaja por Colombia. Nos caracterizamos por tener atracciones nuevas y diferentes, como el poderoso Spider-Man, único en Latinoamérica, el Hotel del Terror, Superman y Capitán América, las atracciones más altas que han llegado a la ciudad. Gran inauguración, 8 de diciembre, junto al Centro Comercial Guatapurí. Adquiere ya tus boletos con el 30% de descuento.